Llegó la hora de cambiarle el cabello a esta muñeca Y bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí Como ya vieron en la miniatura y en el título vamos a transformar esta Barbie extra número 9 Para que se parezca al prototipo Y bueno aparte le voy a dar un toque mío porque también quiero que se parezca a lo que yo quiero Pero recuerden que estos videos de rerun los hago haciendo las muñecas como a mi me gustan Como yo las quiero tener porque son mis muñecas Entonces la técnica es igual para todos Si tu quieres hacer un cambio de cabello sigue esta técnica y al final se lo cortas o le pones los colores que tu quieras En este video el objetivo es mostrarles la técnica para que ustedes aprendan a hacerlo Y de pasada yo transformar la muñeca como a mi me gusta tenerlas Así que vamos a empezar a transformar esta muñeca y vamos a ver que tal nos queda Y recuerda seguirme en Facebook e Instagram donde encontrarás contenido exclusivo de mi de mis muñecas Así que ahí te espero ok Y llegó la hora de calentar la cabecita de nuestra muñeca con la secadora para sacarla sin problemas y no dañar el ancla A mi me gusta dejar la muñeca con el aire directo de la secadora por 5 minutos Así me aseguro que quede super squishy No batallo para sacarla y no daño el ancla Así que llegó la hora de dejarla 5 minutillos para poder quitarle la cabeza sin dañarla Y envuelvan la muñeca en una toallita o en una playera para evitar que el cuerpo se caliente de más Y vaya a pasar un accidente por ahí creo que alguien le pasó algo así Pero bueno podemos hacer esto y nos evitamos accidentes Y bueno chicos ya pasaron los 5 minutitos que les dije Llegó la hora de retirar la cabeza de nuestra muñeca con mucho cuidado porque está caliente Vamos a tomarla muy firme del cuerpo y de la cabecita y vamos a estirar Ay perdón Estiré muy fuerte Y bueno ahí ya está la cabeza de nuestra muñequita Y aquí está el cuerpo intacto como podrán ver He quedado perfecto Déjenme acomodo la cámara Y listo después de esos contratiempos Patalí en mi tripié Llegó la hora de empezar el resto de nuestro proceso de reroute En el cual le vamos a cortar el cabello a nuestra muñeca Para asegurarnos de que quede súper limpiecita y lista para el reroute Así que vamos a hacerlo Y con la ayuda de nuestras tijeras Ah saben que déjenme le quito los aretes de una vez Ahí están Y ahí están son de estos aretes horrorosos Ahorita les voy a cortar ese piquillo para que no me esté estorbando Entonces lo que tenemos que hacer es cortar el cabello de nuestra muñeca completamente al ras Para que cuando la vayamos a limpiar no batallemos tanto Así que corte, 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 corte Y cortamos muy muy bien el cabello de nuestra muñeca Que no les pueda porque este cabello está horroroso Lo que veo es que el rutin está súper bonito, súper parejito Al menos eso lo hicieron bien Ahorita les voy a mostrar con qué me refiero a eso Me gusta mucho cuando las líneas están muy derechitas Y se distribuyen muy bien en el cabello Porque de esta forma no se nota nada Así que chéquense Así es como se ve la cabecita Y chéquense el rutin que bonito está O sea la cuadrícula está perfecta Y después de esto lo que sigue es con la ayuda de un desarmador Que tengo por acá Con un desarmador cochino de cruz Lo que vamos a hacer es meterlo por el cuellito Y vamos a empezar a tallar para quitarle todo el cabello Este cabello no trae pegamento Es de los que queman por dentro Eso me fascina Así ya no sufrimos con el maldito pegamento De nuestras Monster High Y de muchas de nuestras Barbies Así que vamos a empezar a tallar de esta forma Para asegurarnos de que quitemos todo el cabello Recuerden que tiene que quedar súper mega limpiecito Aquí no quiere salir este Tallamos muy bien Y la verdad es que estoy emocionado Esta muñeca ya tengo muchísimas ganas de tenerla Como yo la soñaba Ahí está ya Ya limpiamos toda nuestra cabecita No se crean Miren por acá le quedó No me fijé Ahí está ya Nada más tallamos Háganlo con cuidado Simple y sencillamente Es tallar las paredes Y de esta forma será más rápido Ahora con la ayuda de otro desarmador Déjenme ver si lo encuentro aquí Acá está Ahí disculparán ustedes Y vamos a empezar a sacar Todo lo que trae adentro Que es el cabellito que cortamos Y como podrán ver Ahí empieza a salir Aquí también se pueden ayudar De unas pinzitas Que en estos casos He descubierto que es mejor Con pinzitas Pero bueno miren Ahí está Ahí va saliendo todo Hay que quitar todo eso Completamente Porque si van a hacer el reroute Como yo lo hago Que es ponerle pegamento adentro Eso nos puede estorbar Así que empezamos a sacar Y nos aseguramos De que nuestra cabecita Quede súper limpia Para poder comenzar El reroute Y bueno chicos Llegó la hora de empezar A poner el cabello Y estos son los tonos Que voy a poner Va a ser el café Que va a ir en todo el perímetro Y por dentro Estos tres colores Los voy a combinar por adentro Una tirita De este color salmón Una tirita De este color azul verde Y una tirita café Porque quiero que se le vea Colores por dentro De el cabello Porque quiero que quede Súper extra Estos colores me fascinaron En caso de que ya puestos No me lleguen a gustar Pues ya veré que hago Y vamos a empezar En un video En la cajita de descripciones Les voy a dejar Cómo hacer esta herramienta De reroute Ustedes la pueden hacer Es muy sencillo Es muy barato Les voy a dejar ahí Dos opciones Que hagan una así como esta Que este es un exacto A la cual le puse una aguja O que hagan una con un lápiz Por si no encuentran El exacto Así que llegó la hora De deshacer Este nudito del cabello Y les voy a enseñar Cómo se pone el cabello El proceso de poner el cabello Es igual para cualquier muñeca Que tenga cabeza de vinil ¿Cuáles son las cabezas de vinil? Pues estas que puedes apachurrar Las de porcelana Pues claro que no se puede Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar Un poquito de nuestro cabello Vamos a cortarlo Ok Esto se va a quedar acá Y de aquí vamos a tomar De 10 a 15 cabellitos Es muy importante Que tomen de 10 a 15 cabellitos Si le ponen más cabello Les va a quedar demasiado cabello Y va a ser muy poco práctica Esa muñeca Así que confíen en mí De 10 a 15 cabellitos Cuéntenlos Y sientan cuántos son De 10 a 15 cabellitos Después ya lo van a hacer En forma automática Así como yo Ya van a saber cuánto poner Pero de 10 a 15 cabellitos Les va a quedar Una cabeza con mucho cabello Pero manejable Ya si le quieren poner más Es decisión de ustedes Y con la herramienta de reroute Vamos a levantar Nuestro cabellito Y lo vamos a Ganchar aquí Con nuestro dedo Para que no se nos mueva Y vamos a buscar El primer agujerito Vamos a buscar El primer agujerito ¿Dónde ponerlo? Vamos a meter Nuestra herramienta de reroute Una vez que está dentro Nuestra herramienta de reroute La vamos a girar Y la vamos a jalar El giro va a hacer Que el cabello Se enrede en la aguja Y cuando lo saquemos Se quede todo adentro Así que esa es una Muy buena técnica Esta técnica de reroute Es la que a mí Se me hace más eficiente A mí me toma Aproximadamente 3 horas Terminar una muñeca Con otras técnicas De reroute Como la de nudo Es más tardado Pero pues el resultado Al fin de cuentas Es el mismo Si no les gusta Y siguen mis pasos También este reroute Se puede quitar Aunque lo sellen con silicón Es muy sencillo Entonces así Tomamos el cabello Lo detenemos con nuestro dedito Buscamos un agujerito Metemos Giramos Y sacamos Y así es como Vamos a continuar Con toda la cabecita Voy a hacer otro más Para que vean Y quede claro El proceso es exactamente Igual Para toda la cabeza Tomamos nuestros 10 a 15 cabellitos Al doblarlos Pues se van a hacer De 20 a 30 cabellitos Por eso es importante Que sean de 10 a 15 Vamos a tomar Con nuestra herramienta De reroute El cabello Lo vamos a detener Con nuestro dedito En la parte de acá Vamos a buscar Un agujerito Metemos Giramos Y sacamos Y así es como Va quedando Nuestro reroute Como podrán ver El proceso No es difícil Solamente va a ser Tardado Vamos a hacer otro agujerito Más que me faltó Que por ahí vi Tomamos nuestro cabello Buscamos la mitad Levantamos Con nuestra herramienta De reroute Ganchamos Con nuestro dedito Aquí Buscamos El agujerito Y era aquí El que me faltó Metemos Giramos Y sacamos Y así es como Va quedando Nuestra cabeza A mí me gusta Hacer primero Todo, todo, todo El perímetro Y después me gusta Empezar a rellenar De abajo para arriba Pero ustedes Háganlo como ustedes quieran Esto es como lo hago yo Pero la técnica Es exactamente la misma Así que Vamos a continuar Haciendo esto Y les voy a ir mostrando El avance Como les dije Es todo el proceso Es exactamente Igual Aquí está cuando Finalicé el contorno Que se quedó En café Porque lo que me interesaba Es que toda la parte de fuera Se viera café Después de esto Empecé a poner Los colores Intercalando café Melón Y turquesa Así fui intercalando Absolutamente Toda la cabeza Para que diera Este efecto Y finalmente Así es como se ve De frente Mi muñeca Y vamos A peinarla Para que vean El resultado final Y bueno chicos Aquí ya está terminada Mi muñeca Se las voy a enseñar Antes de aplicar El pegamento Así es como se ve Así es como se ve El lado Así es como se ve Por dentro Donde tengo una mezcla De color No sé Es como rosita Como melón Con este verde Y este verde turquesa Y este va a salir Así entre el cabello Y la verdad Es que tenía muchas ganas De ponerle colores Se me hacía muy aburrida Nada más con el cabello café Y llegó la hora De ponerle el pegamento Para que no se vaya A salir El cabello De la cabeza Y lo que vamos a utilizar Es silicón Del que se calienta En la pistolita Y esta es una De las barritas grandes Con la mitad De la barrita Es suficiente Para que el cabello Quede fijo Este silicón Se puede quitar En caso de que se arrepientan Del reroute Se calienta con la secadora Y se remueve Como si fuera el pegamento Que traen las muñecas Otra cosa Si le hacen Boil wash O baño de agua hirviendo No se va a derretir Y no se le va a salir El cabello Así que no crean Esas fantasías Ahora lo que vamos a hacer Es empezar A poner el silicón Y yo lo que hago Es que empiezo No sé si se va a notar Pero bueno Empiezo a empujar La barrita Para que vaya cayendo dentro Y ahí va entrando El silicón El siliconio Como diría Mi queridísima Mayre Wink Y ahí está Mientras lo vamos a dejar Hasta ahí Y le vamos a poner Otro poquito Más adelante Y lo que ahora Vamos a hacer Es muy importante Es que tienen que presionar Esta cabecita De esta forma ¿Por qué? Para asegurarnos De que el silicón Entre en todos los cabellitos Para que no se vaya A salir Háganlo con mucho Cuidadito La vas a presionar En todos Todos Los lados De la cabeza Por todas las direcciones Por todos lados Ahí está Ahora vamos a Presionar así Y ahora sí Vamos a poner Otro poquito De nuestro Silicónio Y listo Con ese silicón Es suficiente La cabeza No va a quedar Completamente dura Queda un poquito Dura Acá en la parte De arriba Pero la verdad Es que tampoco Queda así Que súper dura Nada más Este va a cubrir La parte Donde está El cabello Y es muy importante Como les digo Hacer este movimiento Para asegurarnos De que el silicón Entre en todos lados Al hacer este movimiento Tengan cuidado Si su muñeca Tiene partidura Si está muy Si tiene muchos agujeritos Porque a veces Se troza la cabeza Aunque tengo Video para solucionarlo Así que Ahí está Y listo Vamos a dejar Que se enfríe Pero vamos a aprovechar Para ponerle El cuerpo El cual tengo Acá en un lado Ahorita que la cabeza No está Tan tan caliente Así que Vamos A meter La cabecita De nuestra muñeca Y ahora sí Vamos a dejar Que se enfríe Y después Vamos a proceder A lavarle El cabello Si quieres saber Cómo le lavo El cabello A mis muñecas Te voy a dejar Un video En la cajita De descripciones Porque ya lo he hecho Así que le voy a lavar El cabello A mi muñeca Le voy a hacer Un corte Se lo voy a peinar Y quedará lista Para que veamos El resultado final Y ver si ahora sí Se ve más extra O no Así que A lavarle El cabello Y bueno chicos Así es como se ve Mi muñeca Con el cabello Lavadito Ya está Súper lavadito Y como podrán ver También ya aproveché Para cortarlo Le quité Como cuatro dedos De largo Porque le llegaba Hasta por acá Y no lo quería Tan tan largo Se lo dejé a la altura De el vestido Y como podrán ver Por ahí salen Los colores Que decidí ponerle ¿Por qué le puse Esos colores? Pues porque Esos me gustaron Cuando saqué Las trenzas de colores Por nada en específico Simple y sencillamente Me gustaron Y quería que se viera así Así que ahora llegó La hora de dejar Que se seque Y darle una peinadilla Para ver El resultado final Pero hasta ahorita Me gustaría saber Qué opinan ¿Les gusta o no les gusta? Creo que ya se ve Más extra que antes ¿No? La verdad es que a mí Me encanta Cómo quedó Así que Ya quiero verla terminada Y disfrutarla Junto con ustedes Y bueno chicos Así es como quedó Mi Barbie extra Número 9 Reinterpretada por mí Y creo que así es Como debió Haber sido Si se fijan El puro El puro cabello Le da Otro look Completamente Espectacular La verdad es que Creo que la regó Mattel Agregarle un poquito Más de cabello Hubiera costado Centavos en cada muñeca Y hubiera causado Un impacto Mayor Así es como se ven La combinación de colores Que yo decidí ponerle Es ese turquesa Con un color melón Que se terminó viendo Como rubio Pero la verdad es que Creo que en persona Se ve mega genial Ahí se lo voy a acercar Para que vean La verdad es que Creo que se ve Espectacular El largo me encantó Es el largo que yo quería Que tuviera Ahí está la parte De atrás Este cabello Es el que yo uso Siempre de nylon Con poliéster De la marca Alice Que es muy similar Al cabello De las Barbies De los 80's Y los 90's Es un cabello Muy suave Como podrán ver Tiene mucho movimiento Está espectacular De raíz a punta Tiene Pues que les puedo decir Tiene mucha calidad Y es un cabello Muy barato Mattel se debería De fijar en esta compañía Y comprarles cabello Cuesta 18 pesos La trenza Si la compras Alma Lloreo Y en su fábrica Y bueno La verdad es que Con una trenza Te alcanza Para muchas muñecas Así es como se ve Su side cut De esta muñeca Ahí no sé Que hacerle todavía Todavía estoy también Pensando en que hacer En la parte De el abrigo Como les dije Le quiero poner por ahí Unas cositas Así que voy a ir a buscar El fin de semana Para ver si logro Hacerle más extra Su abrigo Ahora les puedo decir Que esta muñeca Me gusta muchísimo Y ya así Creo que si vale la pena El vestido Se me hace padrísimo Aún me falta Pintarle sus tenis Porque eso si Se los quiero pintar Así que le pintaré Las plataformas Para que se vea Más espectacular Pero la verdad Es que como podrán ver Creo que el cabello Hace bastante la diferencia Me encantaría saber Sus opiniones Me encantaría saber Que opinan De esta muñeca Si les gusta original Si les gusta más Como yo la dejé Así que vamos a poner Aquí un side to side De como debió Haber sido Esta muñeca Como no la vendieron Y como es la mía Así que me encantaría Saber que es Lo que opinas Te gusta el resultado Si esta muñeca Viniera así de fábrica La comprarías O no Así que espero Tus comentarios Y vamonos A los pensamientos Finales Y bueno chicos Sin duda Barbie Extra Es una colección Muy bonita Que les faltan Unos cuantos detalles Para llevarla Al siguiente nivel En mi caso A mi me gustaría Que el cabello De estas muñecas Fuera Más espectacular Algunas han cumplido Con lo que yo espero Algunas no Como esta Barbie Extra Número 9 Pero al hacerle yo El cambio de cabello La verdad es que Ahora si la amo En su versión original La verdad es que Creo que no me convenció Pero si tu eres De los chicos Que se anima a hacer Red Root Siguiendo mis videos Te invito a que Si te gustó esta muñeca Aunque sea un poquito La compres Le cambies el cabello Y la vas a amar Siento que aún le faltan Unos pequeños detalles En su abrigo Para hacerla lucir Más espectacular Así como la pintura En sus tenisitos Que próximamente Se las voy a enseñar En uno de los shorts De YouTube Para que vean Como lo pinté Y como es que quedó El cabello Como les digo Me fascinó No estaba seguro De la combinación De colores Que quería para esta muñeca Pero la verdad es que Ahora no me arrepiento De lo que elegí Así es como se ve De cerquitas Así es como se ve De lado Le hice una trencita Para ponerle Sus brochecitos Tengan cuidado Porque se caen Muy 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 fácil Así es como se ve Pueden notar Los rayitos Por la parte de adentro Como les mostré Puse uno café Uno turquesa Y uno color melón Por toda la parte De adentro Y así es como se ve Tal vez con otros colores Hubiera lucido también genial Pero la verdad es que Me gusta Quería que tuviera Algo de color En el cabello Chéquense el movimiento De este cabello Es espectacular Y es un cabello Muy barato Como les dije Al mayoreo cuesta 18 pesos la trenza A mi me la venden En 52 o 54 pesos Pero aún así Vale muchísimo la pena Una trenza te alcanza Para hacer unas 5 o 6 Barbies Con este largo Así que así es como se ve Mi muñeca extra Número 9 Con reroute No sé qué opinen La verdad es que Me encantaría Escuchar sus opiniones De qué es lo que opinan Si mejoró O no mejoró Así que así es como se ve Si se animan a hacerle reroute Y antes de despedirme Les quería enseñar Mi Barbie color Reveal Confetti edition O party edition A la cual Le di una planchadita En el cabello Y chéquense Creo que se ve Súper Mejor El cabellito Como podrán ver Este cabello Se ve un poquito más tieso Que el de la otra muñeca Y es donde les digo La calidad Que tiene mucho que ver Con la flexibilidad Pero como podrán ver Estas muñecas Están bastante bonitas Así que espero comprarme otra Y me toque Barbie Que es la que más Se me antoja De la línea Y bueno chicos Les agradezco muchísimo Por haber estado En este video Si eres un dolbon Muchísimas gracias Por ver este video Dale like No te cuesta nada A mi me ayuda mucho Si me dejas un comentario Me da muchísimo gusto Leerlos Y si le di corazón Es que ya lo leí Por ahí les contesto Si tienes alguna duda Sobre reroute O cualquier otra cosa De lo que muestra Aquí en mi canal Pues mándame un mensajito Por Facebook O Instagram Y siempre te lo contesto Les agradezco muchísimo Y yo ya me voy a jugar Con mi Barbie extra Número 9 Y un saludo muy especial Para Eddie Landeros Un dolfan Que vive en El Paso, Texas Y me atendió En un Burger King Y le dio vergüenza Saludarme Eddie Espero que la próxima vez Que nos veamos Si me saludes Y nos vayamos a comprar Muñecas Juntas Gracias por apoyarme Sale Un abrazote Y feliz cumpleaños Para Patricio Valenzuela Un abrazo Saludos para Laura Servín Zoraida Castro Beto PRZ Teleca Toys Collector Leo Retz Dashly Arlette Heidi Paola Juliano Madonia Vanessa Solano Sergio Carrasquel Te quiero amigo Doll Love 88 Salvador Fonseca Patricio Valenzuela Otra vez creo María Corona Heidi Paola Otra vez Dante Abel Omar Halliwell Alicia Carolina Didier Melgar Muchísimas gracias Todos por ver este video Dale like No te cuesta Nada Y me ayuda Mucho Adiós What a You Marci Gracias.